Hoy podemos decir con orgullo que a pesar de los desafíos, con el esfuerzo de todos, dejamos un mejor Estado de México, más justo, más fuerte y más equitativo. Un Estado que con el impulso de 18 millones de personas avanza unido hacia el futuro. Un Estado democrático y vibrante, símbolo de la diversidad de nuestra nación. Un Estado orgulloso de sus familias y de su deseo por ser cada vez mejores. Un Estado que cuando supera sus desafíos, abre camino al resto del país. Con orgullo y alegría, con la diversidad de nuestras regiones y la fuerza de sus familias, refrendemos este legado. El legado de un pueblo valioso, tenaz y valiente, que define su perseverancia y el esfuerzo por salir adelante. El Estado de México es la suma de aspiraciones, anhelos y es la suma de sueños y esperanzas. El Estado de México es la tierra de cultura, libertad y trabajo. Ante cada reto, respondimos unidos, manteniendo el rumbo y las metas planteadas, haciendo los ajustes para superar retos inmediatos y con la prioridad de atender el desarrollo social que desde el inicio propusimos para impulsar la igualdad y la justicia. Hace seis años, empezamos a construir los cimientos de un gobierno de decisiones firmes y resultados fuertes. Un gobierno que apostó por la coordinación y el respeto institucional, la sensibilidad y la cercanía. Un gobierno cuyo legado respaldará los avances construidos desde la fundación de nuestro Estado hace 199 años y que será cimiento del futuro de nuestra entidad y de sus familias. A la gobernadora electa le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno, le irá bien al Estado de México. Su gobierno encontrará bases firmes para trabajar en un clima de paz, estabilidad y unidad. Estas estrategias, sumadas al manejo responsable de las finanzas públicas, hicieron del Estado de México una entidad con mejores niveles de desarrollo social, confiable para la inversión y capaz de generar mayores oportunidades de empleo. Una entidad que con resultados refrendó la responsabilidad, la capacidad y el liderazgo de sus instituciones. Su presencia permanente en el Estado de México ha sido un impulso que nos ayuda a seguir avanzando. Como humanista y con su sensibilidad por las causas sociales, ha construido un legado en la forma de ejercer el servicio público, generando oportunidades en beneficio de los más vulnerables. Durante cinco años, caminamos juntos y compartimos el compromiso de trabajar por el Estado de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!